Estos asesinatos han sido cometidos profesionales. Estamos hablando de tribunales perfectos. O de un nuevo asesino de la baraja. No sé, pero esto no me da muy buena espina. Él no es mi maestro. Ese cabrón tiene un pacto con el demonio. Tenemos que atrapar a ese hijo de puta y llevarlo ante la justicia para que pague por sus crímenes. Se trata de juegos de azahar. Juro por mi madre que te remiento la cabeza de un tiro. No sé, pero no es mi maestro. No sé, pero sí. No sé, pero yo solo quiero que te ayude. No sé. Es que yo quiero que te pierdas mi maestro. No sé. No sé, pero yo quiero que te pierdas. No sé. 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 Dile o demonio.